Día 23, serie 1. Día 23, serie 2. Día 23, serie 3. Día 23, serie 3. Día 23, serie 4. Día 23, serie 5. Día 23, serie 6. Día 23, serie 6. Día 23, serie 6. Día 23, serie 7. Día 23, serie 7. Día 23, serie 8. Día 23, serie 9. Día 23, serie 9. Día 23, serie 9. Día 23, serie 9. Día 23, serie 10. Día 23, serie 10. Día 23, serie 9. Día 23, serie 10. Día 23, serie 12. Día 23, serie 12. Día 23, serie 12. Día 23, serie 10. Día 23, serie 10. Día 23, serie 13. Día 23, serie 14 Día 23, serie 15 Día 23, serie 16 Día 23, serie 17 Día 23, serie 18 Día 23, serie 19 Día 23, última serie Día 23, serie 19 Día 23, serie 20 Día 23, serie 21 Gracias.